Bueno, ¿sabes lo que pasa en mi pueblo? Que la máxima es 4 bajo 0, la máxima, la mínima 10 bajo 0, pero la máxima, que es lo importante, 4 bajo 0, que todas las articulaciones no es que crujan, es que suenan como una cantata de Bach, y esto es un problema que tiene solución. Adrián González, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, el problema de las articulaciones es que vivimos en uno de los países más envejecidos del mundo y hay muchas personas con procesos ya degenerativos asociados a la edad. También hay problemas de muchos jóvenes que hacen deporte de forma, a veces, sin asesorarse bien y producen muchos desgastes de las articulaciones, y esto conlleva a dolores, molestias, y que muchas veces es bastante incapacitante. Entonces, vamos a proponer un suplemento, se toma muy fácil, se toma un sobre al día, ese sobre al día de Artifina en Forte, que es el suplemento que vamos a proponer, nos está aportando un colágeno especial desarrollado por los alemanes, que han comprobado que en ocho semanas, a través de la resonancia magnética, ha disminuido bastante todo lo que es los espacios intraarticulares. Estos espacios intraarticulares aumentan cuando hay degeneración de los tejidos intraarticulares. Además, lo reforzamos con la membrana interna ecológica de la cáscara de huevo, con su foteconditina glucosamina, cúrcuma liposomada, boswellia, magnesio en su forma, paquelado, todo esto son ingredientes que necesitan la articulación, por lo tanto, haremos un trabajo intensivo, reparamos articulación, y sobre todo, quitar dolor, que es lo que más nos interesa de forma prioritaria. Se llama Artifina Forte y es un sobre al día. 446-000091, se llaman de fuera de Madrid, y luego para farmaciamundonatural.es, que además con estos fríos, lo mejor es que te lo lleven a casa. Eso es. Pues muchas gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Mundo Natural Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Gracias.